¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar probando dos lanzamientos que hubo en el catálogo de Essica en Campaña 14 y les estoy hablando de el delineador y el labial de Duo Tattoo. Entonces pues los invito a que se queden conmigo para que juntos veamos este video. Vamos a empezar entonces con el delineador chicos y aquí hay que tener cuidado al momento de abrirlo porque si jalamos muy fuerte, por ejemplo, les va a pasar lo que a mí. Quedó un montón de tinta adentro en la tapita y también aquí a un ladito. Entonces con esto nos podemos llegar a manchar nuestro ojo y pues ya se echó a perder nuestro maquillaje. Entonces pues hay que tener un poco de cuidado. Eso me pasó hace rato e incluso ya está pues seco y pues digo ahorita no creo que haya problema. Entonces en este ojito donde no tengo mi delineado ahí es donde voy a probar este de Color Fix de Duo Tattoo. Vamos a ver qué tal chicos. Así es la puntita, es muy muy finita. Entonces pues bueno, vamos a probarlo. Les puedo comentar que bueno, la puntita se siente sumamente suavecita pero lo que yo estoy notando chicos y desde que lo saqué de mi cajita en el unboxing siento que este pigmenta bastante, bastante negro chicos. Déjenme, bueno, lo pongo aquí en mi mano para que ustedes vean lo negro que pigmenta este delineador. Entonces pues sí me gusta bastante. Y aquí justo en el catálogo dice que se aplica en segundos y que dura 24 horas. Y pues como ustedes pudieron ver aquí ahorita en el video pues sí, la verdad es que con una sola pasadita pues ya quedó totalmente el delineado. Entonces no hay que estarle pasando como varias veces. Y pues siento yo que ese es un punto bueno a veces cuando andamos como que a las carreras y con prisas. Entonces definitivamente este delineador lo tenemos que tener sí o sí. Ahora vamos con el labial. Este lo pedí en el tono rojo vintage. Aquí lo tenemos. Y pues bueno, vamos a probarlo en los labios y ahorita comentamos qué onda con este labial. Antes de aplicarlo les quiero enseñar pues la varita que bueno en el unboxing yo les decía que la varita es totalmente diferente a lo que normalmente vemos en los labiales. Esta por ejemplo, hagan de cuenta que en la varita, en la punta, trae como si lo hubiéramos aplastado y creo que ahí se alcanza a ver como que aplastadita la punta. Y esto está padre porque eso va a permitir como definir todo alrededor de los labios. Listo chicos, pues así quedó este labial. ¿Saben qué? Siento que la luz del aro y de la ventana siento como que medio, como que confunden el tono porque aquí en persona el labial es un rojo muy como quemado, muy oscurito y ahí yo en la cámara lo veo con un toquecito naranja entonces pues para nada es así. Espero me esté equivocando de cómo se ve en la cámara porque luego ya cuando estoy editando digo ah no, sí, sí se veía bien entonces como que siento que de repente me engaña la cámara y la luz. Y este tipo de rojos me gustan porque además de bonitos hacen que los dientes se vean más blancos entonces eso da muy muy buen aspecto. Vamos a comentar cómo yo sentí este labial chicos. La varita no se dobla entonces eso hace o permite que delineemos y rellenemos muy bien los labios entonces pues por esa parte me gusta mucho. La varita por el diseño les digo se presta bien para hacer todo como alrededor no salirnos del contorno de nuestros labios eso está muy bien. Y pues con una sola pasada la verdad es que pigmenta muy muy bien siento que no me faltó nada o no sé si se vea ahí diferente en la cámara pero pues no chicos aquí yo no veo como que me haya faltado como que un pedacito o sea para nada siento que me haga falta entonces con una pasada ya está. En cuanto a la consistencia se siente líquida porque de hecho así se llaman Color Fix Liquid Tattoo entonces sí se siente líquido y la textura no es para nada pesada ni tampoco pegajosa chicos. Siento que está bastante bien y aparte no reseca los labios chicos yo ahorita me los estaba viendo en el espejo aquí lo tengo y no se ve para nada como los labios cuarteados de como cuando están resecos hay algunos labiales que hacen que se vean como grietas en los labios y con este para nada vamos a hacer la prueba del beso y ahí está no tengo nada damos el beso y no se mancha nada miren no transfiere entonces por eso me gusta ahora voy a ir por un algodoncito humedecido para que con esa agüita veamos que tan a prueba de agua es tanto el delineador como el labial. Tengo mi algodoncito ya está humedecido aquí se alcanza a ver creo que el agüita déjenme hacer como que le jalo así con el algodón a la colita y sí, sí se vino chicos aquí en el principio de mi ojo no tengo el agua nada más lo puse al final y pues ahí como pueden ver chicos no se corre le estoy haciendo con este dedo y pues no chicos no se corre se me cayó el maquillaje pero no el delineador no entonces como le haremos para saber si sí ya se miren voy a humedecer mi dedo ahí está sí se vino un poquito no chicos entonces bueno ahora vamos con los labios ahí está se viene un poquito nada más pues si lo pongo así como así y lo presiono pues no se viene nada solamente con que se viene si hago como la presión con el algodón y yo creo que es lógico que se venga chicos porque de cierta manera pues estamos haciendo pues que ese labial o el delineador se retire entonces pues sí miren ahí está entonces hay que considerar eso no es un producto malo ni el delineador ni el labial yo siento que más bien no hay que ejercer presión para que esto no suceda y pues vamos a calificar rapidísimo los dos productos el delineador un trazo súper suave y con un trazo queda nuestro delineado es súper negro entonces vale la pena lo de la prueba de agua lo vamos a dejar como que en signo de interrogación porque la verdad es que lo tallé entonces pues siento que eso no se debe hacer por eso se batió y tiene un muy buen precio de $145 en cuanto al labial el color es muy bonito la varita se presta súper bien para pintar todos los labios la varita es muy suave el producto se desliza fácilmente en cuanto lo de a prueba de agua pues también lo dejamos con signo de interrogación porque también yo lo tallé entonces como les digo eso no se debe de hacer pues para que nos dure más este labial y pues con estos comentarios yo me despido de ustedes espero que les haya servido ustedes saquen sus propias conclusiones si es que les gustó y también si alguien ya los probó cuéntenme aquí abajo qué tonos se pidieron tanto del delineador como del labial y pues cuéntenme sus experiencias yo los voy a estar leyendo aquí abajito y pues nos vemos en la próxima chicos cuídense mucho les mando un abrazo bye bye